Me criticaron la camisa, que la camisa es la misma siempre, cabrón, que te importa a ti si la camisa es la misma siempre, me compro literalmente 20 camisas de las mismas para no gastar energía ni tiempo poniéndome la misma camisa siempre para poder enfocarme en el negocio en otras cosas.